tutorial nuevo banda va a ser de una sub así que ya sabes suscríbete y deja una manita arriba y qué tal los demás tutoriales vuelvo hey qué pasó banda que otra vez que estamos en la sección de los skins vamos a hacer prácticamente una skin de una sub realmente es de mi novia así que pues por eso lo vamos a hacer ella me estuvo apoyando prácticamente en twitch me estuvo apoyando prácticamente en compartir los vídeos en youtube también y pues por eso voy a hacer su skin para prácticamente tener su skin de ustedes banda tienen que apoyar vale dejando like y todo eso si no no se vale chéquense en twitch porque ahí explico cómo son las dinámicas materiales que vamos a ocupar en esta cuestión vamos a ocupar lo que es concreto lana gris lo que es lana blanca terracota que parece piel concreto rosa concreto blanco concreto negro y concreto celeste para los detalles vale son los ecos pixel pixelar los únicos de materiales que vamos a ocupar para este skin va a ser una línea de 8 x 4 prácticamente 1 2 3 4 5 6 7 8 de color gris no les dije verdad color gris 3 hacia atrás 7 hacia la derecha y prácticamente cerramos ahora con la zona gris vamos a subir en la esquina de adelante 7 bloques vale 1 2 3 4 5 6 7 y vamos a rellenar la mitad de lo que es la parte de abajo porque tiene unas botitas de diferente color entonces vamos a rellenar lo que es el lado derecho 3 más hacia la izquierda para que total sean 4 aquí nos detenemos nos pasamos a la parte de adelante y rellenamos también ok para que sea 4 lo que es la bota y obviamente ya del otro lado lo vamos a rellenar de color lana blanca porque tiene unas botitas ahí en lo que es la parte de los pies entonces pues prácticamente se ven bien es una decoración bastante diferente a lo que estamos acostumbrados realmente y una vez terminado con esto vamos a poner lo que es que él con la terracota blanca que viene siendo prácticamente el color piel a lo que yo le digo vamos a ponerle 3 de altura y vamos a rellenar completamente todo esto si quieren que yo haga sus skins tienen que apoyar en las redes sociales ahí están todos en la caja de comentarios y todo eso en la caja de información visitarnos en lo que es twitch apoyar lo que es youtube y está todas las cosillas y pues obviamente las personas que más apoyan pues se les va a hacer sus skins solamente intentará hacer uno por semana vale arribita de todo esto vamos a colocar lo que es concreto gris y vamos a poner lo que es como que su short muy bien banda ya que hayamos terminado con lo que es el short prácticamente vamos a darle como que la unión de lo que es la parte de las botas con el short aquí dejando un espacio de lo que es la piel ponemos el color que le corresponde de una línea de 3 tanto adelante como en la parte de atrás es la decoración de sus botas con lo que es el short vale no sé cómo no le puedes decir como tipo encaje no 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 es otra es otra forma de verlo y ahora sí en esquina izquierda vamos a poner lo que es una manita vamos a poner lo que es gris 3 hacia nosotros 3 hacia la izquierda 3 a la izquierda nuevamente cerramos esta parte de aquí y vamos a subir lo que son otros 7 con lo que es gris 4 5 6 7 y rellenamos toda esta parte de aquí con lo que es lana gris vale todo esto es con lana gris como sus manitas están guardadas dentro de lo que es este pequeño suéter pues no aquí no hace falta que le pongamos lo que es la piel ahí está se ve bastante bastante bien arribita de esto vamos a poner lo que es blanco puede ser en lana puede ser en concreto yo en este caso lo voy a poner con lana y arribita vamos a poner otros tres color gris y rellenamos en la casa tiene que ser concreto porque es un gris un poquito más fuerte vale y ahora sí cerramos esta parte aquí y los hombros esto mismo que acabamos de hacer obviamente lo hacemos en la otra mano que viene siendo en esquina derecha ponemos 13 hacia nosotros 3 a la derecha 1 2 3 3 a la derecha y rellenamos prácticamente ahí está subimos con otros 7 color lana gris 1 2 3 4 5 6 7 y rellenamos entonces si quieren que haga sus esquinas prácticamente tienen que apoyar lo que es estos vídeos apoyar prácticamente los dejar sus comentarios también porque no sé a quién le estoy haciendo el pixel art tienen que prácticamente dejar el comentario y así lana blanca en la parte de arriba banda no se les olvide papá 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 y gris concreto tres bloques en cualquier esquina 1 2 3 perfecto así que ya saben si quieren que yo haga sus skins para un vídeo y prácticamente me dan su diseño y yo lo hago tiene que apoyar si no apoyan pues obviamente no solamente intentaré hacer uno por semana listo ya tenemos esta parte aquí rellenamos también los hombros y ahora vamos a lo que es la parte de adelante y la parte de atrás aquí en la parte de adelante vamos a poner lo que es concreto rosa vale para lo que es el cabello dos líneas dos líneas de concreto rosa ahí está del otro lado hacemos exactamente lo mismo y en medio lo vamos a rellenar de lo que es lana color gris para lo que es la parte del centro estos cuatro bloques vale todo de color gris ahorita le damos los efectos ahí estaban la parte de atrás si va a ir diferente ahí no va a ir cabello sino va a ir completamente todo de lana gris así que cerramos también y pues en twitch prácticamente estamos haciendo estos skins así que se apoyan en los lados pues ya puedes ganar lo que es tu skin en tu vídeo así que chéquense todo lo que tenemos que hacer va todo lo que tenemos que hacer para prácticamente hacerse un skin ahí estaban ahora sí vamos a empezar con las decoraciones primero que nada vamos a poner lo que son ahora sí que la diferencia de esta parte de aquí de la separación de lo que es el cabello con todo lo que es la lana vamos a poner toda una línea de color concreto gris de ambos lados pegadito a lo que es el cabello esto mismo que acabamos de hacer también se va a hacer en la parte de la espalda pero antes de ir para allá vamos a hacer lo que es el cuello para lo que es el cuello al ladito de lo que es este rosa vamos a poner lo que es un gris en esquina ponemos dos hacia la derecha uno dos y uno más arriba y en medio ponemos lo que es piel estos dos bloques y ya ok ahora sí vamos a la parte de atrás vamos a hacer lo mismo que hicimos en las manos aquí en donde está este gris pegadito a lo que es la cintura vamos a subir hasta donde está el color blanco y esto mismo lo vamos a hacer del otro lado es para la separación de brazos con lo que es todo el cuerpo no perfecto volvemos a la parte de adelante y que lo que vamos a hacer primero vamos a poner lo que es el cabello contamos lo que cinco bloques cinco bloques desde arriba hasta abajo 3 4 5 en el sexto vamos a romper en lo que es luego luego a la izquierda vamos a hacer como que estuviéramos bajando en ese rompemos la parte de aquí y en esquina rompemos esta parte de aquí todo lo que está abajo de eso lo vamos a cambiar por lana y esta misma acción que acabamos de hacer lo vamos a repetir en el otro lado cinco bloques en ese vamos a ir bajando para dejar lo que es esta parte de aquí y en esquina uno más y todo lo demás lo cambiamos perfecto ya tenemos lo que es el cabello muy bien ahora sí solamente quitamos nuestras guías banda y prácticamente tendríamos las decoraciones bastante bien solamente nos falta como que un tipo gato no sé qué sea con lo que está en el pecho pero vamos a hacer lo que está en el pecho con lo que es lana blanca no nos vamos a poner a la par de lo que es la manga blanca aquí al ladito y vamos a poner lo que es un bloque en cada lado los unimos bajamos en pirámide con dos volvemos a poner cuatro abajo y otros dos en pirámide y listo la decoración del pecho ya estaría completamente hecho ahora vamos a hacer lo que es la parte de la de la cabeza y para ello vamos a ocupar lo que es gris concreto gris en el rosa ponemos uno jalamos dos más hacia adelante siete hacia la derecha siete hacia la derecha nuevamente uno dos tres cuatro cinco seis siete siete hacia la derecha de nuevo unimos esta parte de aquí y la parte de atrás la vamos a rellenar de color gris y la parte de adelante de lo que es color piel perfecto en la esquina trasera vamos a poner un prácticamente siete hacia arriba de color gris concreto gris 3 4 5 6 7 y rellenamos completamente todo esto todo todo lo que es la parte de aquí vale la vamos a rellenar con todo esto no sé si dejé la cara esté libre pero pues creo que no me acuerdo vamos a rellenar completamente todo esto y ahora sabemos no todo esto todo esto porque eso ya es parte de lo que es la es el suéteres es el suéteres como que el sombrerito o la capucha que tiene lo que es el suéteres así si rellené todo así que rellenen todo jajaja ahí esta banda tanto lo que es los lados la parte de adelante y la parte de atrás todo va a ir de gris es exacto no así todo va a ir de gris y tapando también la parte de la cabeza ahorita le vamos a dar los últimos efectos a lo que es la parte de la cara y pues obviamente la parte de el cabello este skin pues es una de una chica que me ayuda mucho en tweets y me ayuda mucho en youtube entonces pues ahí comparte bastante prácticamente por eso le estoy haciendo su skin ahí estaban perfecto se ve bien se ve bien ahora vamos a darle lo que son los detalles a lo que es la cara vale vamos a ocupar lo que es rosa y los vamos a poner estos dos bloques aquí los vamos a romper de la esquina izquierda y vamos a subir un bloque más de color rosa obviamente ahí estaban del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo y en medio de esto vamos a poner lo que es concreto de bueno terracota blanca que es la piel y ya tendríamos nuestra decoración y pues ya prácticamente ya estaría completamente terminado ahora solamente nos falta dar el cabello y los ojos no para lo que lo son para los que son los ojos y todo eso vamos a poner un cuadrado de dos por dos aquí arribita de la izquierda dejamos un espacio para los ojos y vamos a poner otro cuadrado de dos por dos dejamos otro espacio de ojos y vamos a poner otro cuadrado de dos por dos arribita de eso vamos a tapar todo completamente todo de rosa vamos a cambiar lo que es el gris por lo que es rosa todos los niveles menos el de hasta arriba porque el de hasta arriba va a ir cambiado por lo que es blanco o sea son tres niveles de altura y la parte de hasta arriba va a ir de color blanco ahí está banda ahora vamos a dar lo que son los ojos en donde están los gris vamos a ponerle los dos azules tanto aquí como acá y ya que tengamos eso lo que vamos a poner es un rosita más en la esquina de ese último ojo aquí abajito aquí y en esquina de ese hacia la izquierda vamos a poner lo que es la boca para la boquita vamos a poner prácticamente color negro ahí estaban ahora prácticamente tenemos que poner en todos los colores rosas vamos a rellenar completamente todo esto le vamos a poner un bloque más a la parte de aquí para darle el efecto de 3d de lo que es el cabello todo 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 lo vamos a rellenar menos las dos puntas de hasta arriba vale ahí está ya tenemos la decoración de ahí se ve diferente completamente y aquí al ladito de lo que es este rosita vamos a poner lo que es completamente blanco hasta topar con lo que es la esquina y listo banda literal hemos terminado lo que es el skin este es el skin de una suscriptora así que si quieren que hagamos sus skins aparte de que tienen que apoyar sencillamente tienen que decirme aquí tenemos que hacer porque pues no no lo sé así que cuídense banda este yo los invito a twitch porque ahí prácticamente estamos haciendo esto en vivo así que bye bye banda yo soy casa y pues dale like men y señoritas también adiós